jardines del recuerdo, muerte, caos, nerviosismo, Neto Rojas, un compendio de lo sucedido, buen día. Este es un informe especial. Buenos días, buenos días licenciado Jorge Bonilla, buenos días compañeros en los estudios, Dora Carolina Lanza, Milagros Flores, los que le acompañan ahí, las personas que le acompañan ahí a Jorge Bonilla. Jorge y compañeros en los estudios, bueno, un resumen de lo que ha pasado esta mañana, del cual ya informamos ampliamente, este doble crimen o esta masacre, cuatro personas muertas, se manejan cuatro heridos, cuatro personas heridas en diferentes clínicas privadas en San Pedro Sula, participantes de acuerdo a elementos que ya maneja la Policía Nacional, detectives de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, participan cuatro elementos en un solo vehículo, en un vehículo Toyota 3.0, doble cabina, color negro, carro blindado, nos dicen que el vehículo andaba blindado, elementos periodísticos que ya trascienden a través de la Policía Nacional, un Toyota 4x4, doble cabina, blindado, color negro, 3.0, participan cuatro elementos, cuatro individuos que andaban en el vehículo, dos adelante y dos atrás, y con armas de grueso calibre, aparentemente con AK-47, heridos, los muertos son cuatro, Héctor Montoya se maneja los nombres de los cuatro fallecidos, y también los heridos en este momento, que son cinco los que se manejan en este momento, primero los muertos en este momento, compañero Héctor Montoya. Sí, según lo que se ha informado Ernesto, los muertos son Daniel Osorto, Lixi Portillo, no, perdón, Génesis, 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 bueno, corregimos, Daniel Osorto, Génesis Portillo, Edgar Alejandro Portillo y Daniel Osorto, y una mujer que se ve como Oneida, el apellido no se ha precisado de Oneida todavía. Son los fallecidos. Son los fallecidos. Hay cinco heridos trasladados en diferentes clínicas de San Pedro Sula. Sí, según lo que se ha informado, es Alonso Portillo, Ángeli Portillo, Daniela Portillo, Lixi Portillo y Marco Antonio Funero. Y obviamente, compañero Jorge Bonilla y compañeros de los estudios televidentes, este hecho, tal y como lo informábamos ampliamente con nuestra compañera Zuli Calis, que también estuvimos transmitiendo en vivo, en directo, todo lo que aconteció acá, esto tiene una relación con el joven que fue asesinado el día domingo en horas de la tarde, a eso de las tres de la tarde, en la avenida Junior, frente a Expocentro. Un joven que era comerciante, pues tenía negocio en la gran central de Abastos, se dedicaba a suplir de productos, de verduras, de legumbres, a los diferentes restaurantes de San Pedro Sula. El joven Marlon Portillo, de 26 años, que fue asesinado, reiteramos, el día domingo, en horas de la tarde, frente a Expocentro, Héctor Montoya, pues podría tener relación. Se maneja que este joven, Marlon Portillo, era hijo de una persona que en el 2010 fue asesinado en Tegucigalpa, conocido popularmente como el Gato Negro, hecho que se dio en Tegucigalpa en el 2010. Sí, en efecto, esa es la relación que hay en este caso, y el muchacho ultimado el domingo, Marlon, era hijo de este señor conocido con el área de Gato Negro en Tegucigalpa, que aparentemente tenía un perfil delictivo amplio, este gato negro, y fue ultimado en el 2010, como en efecto usted lo dice. Bueno, muchas gracias, compañero Tormontoya. Bueno, Jorge Bonilla, televidente Diable, como habla Televisión Digital, es lo que podemos informar de este hecho, de esta masacre que se ha dado aquí en el cementerio Jardines del Recuerdo, esta mañana, y del cual ya informamos ampliamente, junto con nuestra compañera Zulical, y los compañeros Víctor Carranza y Héctor Eduardo Menjíbar, también compañeros de Cámara y Edición, le hemos dado cobertura ampliamente a este suceso aquí. Bueno, eso es lo que podemos informar, vamos a un resumen de noticias, luego la pausa de publicidad en Hable Como Habla Televisión Digital. Adelante con el resumen de noticias a esta hora.